Música Se formó la rumba, se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros, rumberos a armonizar Empiezo yo por cantar Una cumbia pa' Colombia, un guaguaco Venezuela San Montuno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi borinquen, viene uno a interrumpir Dice que el señor sereno a mí me manda a dormir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Porque me manda, me manda, porque me manda a dormir a mí Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Sereno, 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 sereno Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Si yo me canto la rumba buena, yo me quiero divertir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Que si me tiras por la ventana, por la escalera te voy a subir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Sereno, 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 sereno Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Yo le tiro con la palangana y le arranco el buen vivir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Oye, qué rico, qué rico Oye, señor sereno, déjeme tranquilo que yo estoy gozando feliz Oye Camina Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¿Por qué me manda a dormir? Oye, qué rico, qué rico suena Yo me quiero divertir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Sereno, 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 sereno Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Yo canto para alegrar a la gente, por eso yo estoy aquí Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Salsa, salsa es lo que traigo, que la quiero compartir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? ¡P circus! Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Esta negrita me ha conquistado y voy a bailarlo aquí Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Yo canto mi rumba sabrosa y aquí lo demuestro así Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Sereno, 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 ¿por qué me manda a dormir? Ya yo tengo 21, usted no me manda a mí Olvídate de eso, forget about everybody Sereno? Sereno, 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 sereno. Thank you very much, muchas gracias. Muchas gracias. So, we're here, we're having a great time. I want to thank God, first of all, because of Him, we're having this good time. And thank you all for coming and bringing this to light. We have been going through a really difficult time as musicians, the most difficult times of our lives, and we've suffered the pretty penny for that. But we're here, we got the heart, we're going to make you guys dance. So, just get up, dance, do your thing. If you don't know how to salsa, it's real easy, shake to the left and shake to the right. Actually, I did it the opposite, but you know what I mean. All right, have a good time, enjoy yourselves, get that blood flowing, and that's what we're going to do for you guys. God bless you, thank you, and let's have some fun. God bless you, thank you, thank you, thank you. God bless you, thank you. Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema Y así con ese sistema, nunca fallarás hermano Ahí luego da la inspiración y sentimiento cubano Óyelo bien, ajá Ay, pero ponle un poquitico de ajíaco Aplícalo con el tema y tú verás lo que es el sol Así se compone el sol Ponle un poquitico de ajíaco Así se compone el sol El sol que nace en lo profundo del corazón Así se compone el sol Ahora vengo con el chino Núñez cantándote mis pregos Así se compone el sol No, 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 no me vengas confuendo si tú no eres salsero de callejón Así se compone el sol Así se compone mamita y así se compone el sol Así se compone el sol Oye, mira, mira que rico mi tumbajito, que vacilón Así se compone el sol Para la gente de Venezuela que está por ahí bien retoso Así se compone el sol Guapea 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 Sammy en el piano Guapea 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 ¡Qué bonito, Sammy, qué bonito! ¡Qué bonito, Sammy! ¡Qué bonito, Sammy, qué bonito! 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 Así se compone el sol Así se compone el sol ¡Qué bonito, Sammy, qué bonito! ¡Qué bonito, Sammy! ¡Cabroso! ¡Vaya Colombia! ¡Vaya! 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 I'm playing It's because I've actually played with these artists, with these legends and it's very special to be part of something so big, I was blessed to be on stage with somebody's great in Titovante, Ray Barreto, Héctor Laveau, and so many others, you know. I'm also telling you my age, and I'm not going to say anything else. So, with that said, with that said, we're going to go into another tune. This tune is very special and dear to me, because it's La Reina de la Salsa, Doña Celia Cruz, who, absolutely. Another one of my favorites and another person that I played with her and her husband, Don Pedro, were very dear to me. I actually started playing with Celia when I was like 12 years old. I was 12, and, you know, they didn't want to let me in the club, and I had to be escorted in. That's exactly right. That's exactly right, Pablo. That's exactly right. But it was an experience and a half for me. It was a blessing to be with her and share the stage with her. So, with that said, enjoy, dance. This is what we call una rumba bien grande, and it's called quimbara, and it goes like this. Tiene. Tiene. Vamos para allá. Yo te digo cuando. No, no, no. All right. Vamos. Uh-huh. 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 One, two, three, four. Uh-huh. Here we go. Check. Música La rumba me está llamando, Bogón dice que no Y a mí me está molestando, esta rumba que no puedo tocar La guitarra me la voy a cambiar, porque la quise así Y ahora, ahora, ahora vamos a gozar, rumba buena, tengo agua con mamá Mamá, eh, eh, mamá Música Quimbara quién para la Cuba Kimpampa Tenemos, tenemos, tenemos estos que nos están, que están tocando Quim para, 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 quim para Quim para ¡Qué buena es la música esta que estamos gozando! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! ¡Qué buena es la música esta que estamos haciendo! Música Eeeh, murga pa' aquí, murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Oye, mire, en mi Colombia yo quiero gozar Esta es la murga de Panamá Y que me digan la gente de Venezuela, ¿dónde está? Esta es la murga de Panamá Pero que mira que es Panamá, y Panamá, y Panamá, Panamá Esta es la murga de Panamá Otra vez Panamá, y Panamá, y Panamá, Panamá Esta es la murga de Panamá Willy Colón lo inventó y aquí vengo a gozar Esta es la murga de Panamá Como el chino Núñez te dijo esto no se va a acabar Esta es la murga de Panamá Mira yo vengo de mosca adentro na' más Esta es la murga de Panamá La rumba está encendiendo, no quieren gozar Esta es la murga de Panamá Y con este ritmo nadie se va a aceptar Esta es la murga de Panamá Vamos allá Otra vez Si lo pepito Mira lo bailan aquí, lo bailan allá Esta es la murga de Panamá Sabrosito te digo vamos a gozar Esta es la murga de Panamá Todos los latinos siempre la vamos a formar Esta es la murga de Panamá Tocando la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Pero te digo mira que sabrosura que yo tengo pa' gozar Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Como dice mamá Esa es la burga de Panamá Oye chino, 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 vamos a bailar Esa es la burga de Panamá Eso es Se fue La burga Esa es la burga de Panamá Coriqui tiene montillo Coriqui tiene montillo Coriqui tiene montillo Coriqui tiene montillo Bien, a ese, a ese A ese, exacto Bien, estamos Coriqui A request Oh, damn Cachi Cachi, portate bien You don't want me to get on that mic, do you? You don't want me to get on that mic I'll be on the mic in a little bit I got you All right, Jenny, dice Coriqui, dice No, Coriqui tiene montillo Si, si, señor Si, Coriqui tiene montillo ¿Huh? Yeah, we're right Yeah, we're right Jaja One, dice One, two, one, two, three En el ritmo del tambor Y el repique del bongo Fue donde nació Y con maña y precisión Fuerza bruta y corazón Se le puso el canto Con lágrimas de alegría La gente resplandecía Repitiendo mi lamento Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi borín que tiene montuno Hoy contento yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi borín que tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinque tiene montuno Yo he cantado en todas partes Créame usted borinqueño Soy un íbaro aguadeño Que si sabe del montuno Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinque tiene montuno La envidia no me molesta Son detalles que yo he visto Por eso a mi no me puñen Al decir mira gordito Tiene montuno Tiene montuno Tiene montuno Borinque tiene montuno Es que en la vida yo traigo un sabor candente Para que pueda usted bailar Son montuno Son montuno Caballero Aquí los traigo pa' gozar Tiene montuno Tiene Tiene montuno Tiene montuno Borinque tiene montuno Comen Y mira como dicen Tiene montuno Tiene montuno Borinque tiene montuno Por lo que rico es, por lo que rico, que rico el montuno Tiene montuno, Borinquen tiene montuno Ay mira pone un poco de ajíaco, cámara Y goza este montuno Tiene montuno, Borinquen tiene montuno Borinquen, 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 Borinquen Borinquen tiene montuno Tiene montuno, Borinquen tiene montuno Hay que saber cocinarlo, quitarlo con mucho apuro Tiene montuno, Borinquen tiene montuno Para gozar, para bailar la fiesta, hace falta un buen montuno Tiene montuno, Borinquen tiene montuno Borinquen tiene montuno Borinquen tiene montuno Borinquen tiene montuno Habla Pepe Miranda, tromboneando Sopla camión Borinquen tiene montuno 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 Borinque tiene montuno Ay, pa' gozar el sabor, óyelo en uno Borinque tiene montuno Y que lo tiene en el almuerzo, en el desayuno Borinque tiene montuno Pero qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Borinque tiene montuno Por mi madre, yo te lo juro Borinque tiene montuno Ay, échale a ñaco pa' que veas hoy el sabor Borinque tiene montuno Montuno, 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 montuno Borinque tiene montuno Ay, alegre el imarito va Borinque tiene montuno Porque va cocinando lo suyo Borinque tiene montuno Oye, yo se lo dije a don Yuyo Borinque tiene montuno Borinque, borinque tiene montuno Borinque tiene montuno Y por Dios que yo te lo juro Borinque tiene montuno So as everything is, we have to go take a peepee break Because my prostate isn't what it used to be when I was 20 years old So we're going to take a break, we're going to come back in about 15 minutes Take it easy, have a drink, relax, chill out, man We're going to have some more fun We're going to keep playing some good music I hope you're enjoying this, guys Are you, are you, are you? Show me, show me love, man Show me love Okay, guys, we'll be back Borinque tiene montuno Borinque tiene montuno Borinque tiene montuno Oye, a ti caballero te lo aseguro Borinque tiene montuno Saas Thank you very much Thank you